La vida puede generar trabajas sobre feos En realidad no importa uno como lo tome Lo que es pa' ti compa que nadie lo pone, nadie lo estore La vida puede generar trabajas sobre feos En realidad no importa uno como lo tome Lo que es pa' ti compa que nadie lo pone, nadie lo estore Yo empecé queriendo ser adulto Recuerdo ser tremendo en el instituto La vida cambia y uno se vuelve astuto Las cicatrices te querías hacerse fruto Y entonces fue cuando empecé Sentado pensando, analicé Si quiero lograr lo que yo siempre soñé Que se esfume el ayer con este toque La vida puede generar trabajas sobre feos En realidad no importa uno como lo tome Lo que es pa' ti compa que nadie lo pone, nadie lo estore Después te veo como hay tanta injusticia Más censurada día a día la noticia Con la gente en vez de ayudarte te pisa Me cae en paz, traicionaron y pusieron el pie No me voy a dejar, ando con mis roles Está todo en mi team y seguimos de pie Si me ven aquí o también allá Les juro que soy de los de batalla Gracias a todo lo que ya pasó Les puedo decir que al cabo si me gustó Y llegaré a la meta Tu propio es de otro Si planeta aquí seguiré Dándoles lata Entonces amo a ver, loco En esto quién es el que va a retroceder, loco La vida puede generar trabajas sobre feos En realidad no importa uno como lo tome Lo que es pa' ti compa que nadie lo pone, nadie lo estore Nadie lo borre Después te veo como hay tanta injusticia Más censurada día a día la noticia La gente en vez de ayudarte te pisa Te pisa La vida puede generar trabajas sobre feos En realidad no importa uno como lo tome Lo que es pa' ti compa que nadie lo borre, nadie lo estore Ya son tres noches las que llevo trabajando Pues es costumbre andarle taloneando El respeto se gana y lo seguiré buscando Y preguntan de mí Según ellos me olvidaron y me pago a reír Viven del que habrá pasado, les comento Me impulsaron a hacer esto A que saben que soy diferente al resto Si se quiere algo voy y presto Atención en cada canción Y si aquí estoy Sentado esperando el éxito El éxito, el éxito Para algún día recorrer todo Recorrer algún día En México En México Después te veo como hay tanta injusticia Más censurada día a día la noticia Con la gente en vez de ayudarte te te brilla Te brilla La vida puede generar la bajación de hoy En realidad no importa uno como lo tome Lo que es pa' ti compa que nadie lo borre, nadie lo estore En realidad no importa uno como lo tome Baby